La cita bíblica a memorizar para la semana del 17 al 23 de octubre es Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3, 7 y 8 Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Filipenses 3, 7 y 8 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.